Más de 60 muertos en una avalancha en el noroeste de Colombia. Un torrente de agua, barro y piedras despertó súbitamente el lunes de madrugada a los habitantes de la aldea de Santa Margarita y de varios barrios del municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, tras el estruendo provocado por las lluvias torrenciales, la destrucción. Duro porque uno nunca se imagina que le va a pasar algo así. Y más de ver tantos conocidos, tantos vecinos que se fueron, duro, duro. Pero gracias a Dios estoy bien con mis hijas y mi nieta. La prioridad de los servicios de emergencia sabrá la recuperación de todos los cadáveres, la identificación de las víctimas, el restablecimiento de los servicios de agua potable y de las comunicaciones por carretera. Según el departamento de prevención de desastres, habría al menos 333 damnificados, de los cuales 166 son menores de edad.